Tributo a Elvis Presley regresa a Chile 2023, ¿Cuándo y cómo comprar entradas? Luego de gran éxito en su visita anterior, el afamado artista norteamericano Sean Clush regresa al país para realizar una serie de conciertos en el marco de su gira internacional. Reconocido por Elvis Presley Enterprises, en Memphis TN, como el primer artista definitivo en tributo a Elvis. El actor, animador y cantante, se presentará en cuatro ciudades de Chile. Sean Clush, de 53 años, es el artista tributo a Elvis más popular del mundo. Ha sido galardonado por su trabajo en Estados Unidos, Canadá y el Reino Unido. Además, el artista ha lanzado 5Ds, actuado con los músicos y cantantes más cercanos de Elvis se interpretó a Elvis en la exitosa miniserie de televisión Shaki, Radley and Roll. El gran Sean Clush primeramente se presentará el 30 de marzo en el Teatro Municipal de Chillán. Posteriormente estará el 31 de marzo en Gran Arena Monticello, el 1 de abril en Enjoy Viña del Mar y el 2 de abril en el Teatro Coliseo. Durante este tributo, Sean Clush se luce con una increíble puesta en escena. Un espectáculo alucinante. Donde la energía, la nostalgia y la emoción son parte de esta imperdible experiencia de entretenimiento que revive a la leyenda de la música de todos los tiempos. Sobre el escenario, Clush está acompañado por músicos y coristas de primer nivel. Que acompañan al artista en la interpretación de las canciones más icónicas del Ray del Rock. En este espectáculo, los asistentes podrán disfrutar de hits como canta Help Falling in Love, High Lows Rock, Burning Love, Suspicious Mindy Unchained Melody, entre muchos otros temas que han traspasado generaciones y que se han vuelto fundamentales en la historia de la música. El imperdible show, que ha sido catalogado como lo más parecido al Ray en concierto y una experiencia única en vivo. Tiene distintos lugares de venta dependiendo de la ciudad. En el Teatro Municipal de Chillán y Elenjo y Viña del Mar las entradas están disponibles en Pasline. En tanto, para Gran Arena Monticello, las entradas están disponibles en Top Ticket. Finalmente, para el Teatro Coliseo, las entradas están disponibles en Punto Ticket.